¡Hay mucho amor! ¡Mírenla! Esto es este invitado especial del día de hoy ¿Dime un secreto? ¿Co? ¿Qué? ¡How are my beautiful muffins! Hoy es jueves, día en el que ustedes aprenden a hacer algo en este canal La verdad es que el día de hoy, bueno ayer, no fui a mis redes sociales Y no les pregunté qué les gustaría aprender Bueno, de hecho sí fui, pero no seguí ninguna de sus sugerencias Porque hace unos días una persona me pasó una receta De un estofado africano Que más bien para mí, muy yo en lo personal No siento que sea un estofado africano Sino como que una comida hindú Porque tiene leche de coco y tiene curry y así Así como que está muy hindú Y lo hice, lo hice hace unos días Les mostré a ustedes por Instagram Y varios de ustedes me pidieron que yo les enseñara a hacer el estofado africano Vamos a llamarle estofado africano porque así dice la receta Y pues eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Vamos a hacer un delicioso estofado africano Tengo a toda mi familia que me respalda porque ya lo probaron Y les gustó Silvia, ¿te gustó? Sí A Silvia le gustó Y miren que ella es mamona Mamón, Silvia Eres mamona Es media mamona Silvia Y pues nada Para hacer su delicioso estofado africano Solo necesitan lo siguiente Una cebolla cortada en rodajas y a la mitad Dos zanahorias y cuatro apios lavados y picados Una papa grande lavada y picada en cubitos Una lata de tomates ya pelados Yo utilicé estos porque ya los tenía en mi casa Pero si no hubiese preferido tomates no enlatados O sea naturales Pero pues usen lo que quieran Yo tenía este y quería ahorrar Una taza de consomé de verduras Una taza de leche de coco Podrían usar leche de vaca a lo mejor si es de su preferencia Media taza de mantequilla de cacahuate Pueden usar la marca que ustedes quieran Pero mientras menos azúcar y menos otros sabores tenga mejor Esta es 100% crema de cacahuate y está súper rica 400 gramos de garbanzos ya cocidos Dos puños grandes de espinacas Dos cucharitas de ajo Una cucharada de curry molido Una cucharadita de sal Y una pizca de pimienta Básicamente lo que vamos a hacer es agregar todos los ingredientes a una olla suficientemente profunda Ahí va la cebolla, el apio y la zanahoria, la papa, los tomates, los garbanzos, el consomé de verduras, la leche de coco, la mantequilla de cacahuate, las espinacas y las especias, o sea curry, sal, pimienta y el ajo Vamos a prender el fuego y vamos a dejar la olla ahí como por 15 minutos a esperar a que esto hierva Muy cuidadosamente con la ayuda de una cuchara vamos a tratar de llevar lo que está mero abajo hasta arriba O sea vamos a ir moviendo todo poco a poco lento y lo dejamos hervir Una vez que empiece a hervir vamos a bajarle el fuego a fuego medio y lo vamos a dejar así como por 20 minutos o hasta que la papa ya se pueda comer, o sea ya esté suavecita Una vez que la papa ya esté en su punto esto lo puedes acompañar con un poco de arroz y ya luego le sirves a un lado tu estofado africano hindúesco Uff, no saben lo increíble que huele, lo increíble que sabe Dang it girl, tienen que probarlo Amigos vean Silvia, no, un tenedor, un tenedor No hay tenedor pero tenemos cuchara Ok, yo sé que a lo mejor para muchas personas el hecho que tenga peanut butter es como que Ya sabes, como que nada que ver pero les juro que está Amigos, si yo les pudiera dar a probar Tiene como que la consistencia del mole Pero no pica, no mames Ahora, no lo tienen que hacer con papa, puede ser con camote o sweet potato como le quieran decir Y pues amigos, dense porque esto está Criminal Y pues ya, espero que les haya gustado el video, denle like, compartanlo Aprendieron a hacer su delicioso estofado africano Y pues nada, cuídense mucho de mis beautiful muffins, I love it and I love it hardcore Y yo los veré mañana Bye fuck time Bye